Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas que aborrecen Dios Pues la Biblia nos habla claramente Y estas son señales que Cristo ya vendrá Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero para adorarle a Él En la calle tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia creyéndote el mejor Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo La les voy a dar Las ofrendas y diezmos que tú tienes Quiero decirte hermano Que no te salvará Yo te digo y te abonejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Nada les voy a dar Y si me dicen algo Sublime Amor Es el amor de Dios Sublime dolor Que por gracia Él nos dio Con que pagar Ese tan grande amor Sublime Amor Sublime Amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime Amor Sublime Amor El que Cristo nos mostró Música Cuando Él oraba Ay, ay Que se maní Dividiendo al Padre Perdón Perdón por ti Y por mí Gotas de sangre Gotas de sangre De sus rostros Le brotaron Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor El que Cristo nos mostró Por eso le amo Por eso le amo Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Adiós Dando su vida Dando su vida Dando su vida En una cruz murió Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor El que Cristo nos mostró Viene a mi mente el fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños de sin sabores Falsas alegrías Cuando vivía lejos de Cristo Lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Música Mas cuando todos al Evangelio Hemos creído Música Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música Ahora soy feliz Música No los quiero ni recordar Música Música Al fin de esta dispensación Música Y sé que reinaré con Él Música Al fin de esta dispensación Música 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 Una llaga podrida Era mi vida Música Y tirada entre la basura Tú me encontraste Música Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Música Para curar mis heridas Que con tu amor Que con tu amor me sanaste Música Que mal agradecido fueras tú Música Si a mi Cristo dejara Música Pero que cobarde Pero que cobarde fuera yo Música Música Si de aquí Me regresara Música Estoy a medio camino Música De la jornada Música Para llegar a Cana Música Donde será mi morada Música 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 Perdona Señor Jesucristo Música Música Lo que mi alma siente Música 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 Quisiera decirles que sanas A toda la gente Música Música Que has transformado mi vida Música Y ahora soy diferente Música 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 Que mal agradecido fueras tú Música Música Si a mi Cristo lo dejara Música Música Pero que cobarde fuera yo Música Música Si de aquí me regresarán Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar ¿Dónde será mi morada? Para llegar a ganar ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? ¿Qué bonito es conocer a Cristo? ¿Qué bonito es sentirlo en el alma? Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¿Qué alegría siento yo en mi alma? Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acercaba yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Más los ricos sin Cristo son pobres Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Hirieron su costado Por nuestra salvación Por nuestra salvación Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música 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 Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Música Música Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Música Porque no sabía Amarle en verdad Música Si yo amo al mundo Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Si yo amo al mundo Si yo amo al mundo Tendré que morir Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Un día tan triste Oí tu palabra Oí tu palabra Que dijo a mi alma Busca a tu Dios Música Amigo rendido Entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Música Convence a tu alma Si dudas de él Si yo amo al mundo Si yo amo al mundo Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música 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 Mira que el verano Ya muy pronto viene Música 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 Porque la higuera Ya se estremeció Música Música De cuantos rubores Por el mundo entero Música Música De hambres y pestes Se aproximan Música Música Ahora date prisa Ven a trabajar Mira cuantas almas Se van a quedar Música Música Mira que en el cielo Hay un galardo La bella Corota De la salvación Música Música Mira el buen cordero Ya viene en las nubes Música A levantar los suyos Y los llevará Música Pero hay un motivo Que de grande Música 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 Aceptar a Cristo Porque el viene Música Música Ahora date prisa Ven a trabajar Mira cuantas almas Se van a quedar Música Mira que en el cielo Hay un galardón La bella Corona De la salvación Música Música Tú también hermano Que sigues a Cristo Música Música Ya no crucificas A tu redentor Música Música Ya no le des tres Música 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 Aboga tu causa Y tendrás Perdón Música Música Ahora date prisa Ven a trabajar Música Mira cuantas almas Se van a quedar Música Mira que en el cielo Hay un galardón La bella Corona De la salvación Música 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 Una fuente En el desierto Fue Jesús Mi salvador Música Cuando sediento Yo andaba En los placeres Del mar Música Si me encontrara Si me encontrara Un amigo Que me pudiera Ayudar Música Bendito San Maritano Música Tú me llevaste Tú me llevaste Al mesón Música Música Donde atendieron Las quejas Música De mi pobre corazón Música Música Donde vendaron Música Mi alma Música Música De las heridas Del mar Música Música Donde bebi El agua Música De la fuente Eterna Música Pecador atormentado Mira hoy Mira hoy mismo Hacia la cruz Música Donde te espera El cordero Para darte La salud Música No desista En su llamado Dale hoy Tu corazón Música Él cambiará Tu desierto En eterna Salvación Música Música Bendito San Maritano Música Tú me llevaste Al mesón Donde Donde atendieron Las quejas Música De mi pobre Corazón Música Donde vendaron Mi alma Música De las heridas Del mar Música Donde bebi El agua Fresca De la fuente De la fuente Eterna Música Donde bebi El agua Fresca Música De la fuente De la fuente Eterna Música Música Pude oír A medianoche Música Música Un llanto Desesperado Música Música Era de cinco Música 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 Sin aceite Se quedaron Música Música Pudiendo al que tenía Música 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 Ya cerrada La puerta Música Música Se rasgaban El vestido Música Y con llanto Y con suspiro Música Amargura Amargura Me mostraron Música Música Y a cerrada La puerta Música Gritaban El altavoz Música Por descuidad Por descuidad Que fuimos Música Vino Cristo Y nos dejó Música Solo ha sido Una visión Música Pero puede ser Muy cierto Música Que Cristo En cualquier Momento Música Puede Puede Aparecer Música Recibidlo Música 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 Con tu lámpara Vacía Música Yo lamento Tu agonía Música Yo lamento Tu agonía Música Porque aquí Te quedarás Música Música Ya cerrada La puerta Música Se rasgaban El vestido Música Música Y con llanto Y con suspiro Música Amargura Amargura Me mostraron Música Ya cerrada La puerta Música Gritaban Gritaban En alta voz Música Por descuidadas Que fuimos Música Vino 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 Y nos dejó Música Música Andaba yo en tiniebla Música Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Música Siguiendo a dioses muertos Hecho de manos de hombres Y nunca nunca pude Hallar la salvación Música Música Mi Dios Solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música 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 Mi Dios Solo mi Dios Música Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música Música Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Música Un día me llamará Música Mi Dios Mi Dios Solo mi Dios Música Música Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pagué mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo y no pude encontrar Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude acertar Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude acertar Fui tan distinguido que acepté misión Y a las pocas horas ya estaba en prisión Unos aceptaban Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Unos aceptaban Unos aceptaban Cristo me decía Cristo me decía Aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrá salvación Cristo me decía Cristo me decía También me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Amados hermanos Que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos Que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas que aborrecen Dios Pues la Biblia nos habla claramente Y estas son señales que Cristo ya vendrá Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero Que tú no eres sincero para adorarle a Él En la calle tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia creyéndote el mejor Tú has dicho Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Les voy a dar Les voy a dar Lo primero que no es sincero para adorarle a Él Que no te salvará Yo te digo y te aconejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho yo hago lo que quiero Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Nada les voy a dar Y si me dicen algo ¡No te voy a dar Sublime amor Es el amor de Dios Sublime dolor Que por gracia él no dio Con que pagar Ese tan grande amor Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que Cristo nos mostró Música Cuando él oraba Ay, ay, que se maní Pidiendo al Padre Perdón Perdón por ti Por mí Gotas de sangre De sus rostros le brotaron Sublime amor, sublime amor El que Cristo nos mostró El que Cristo nos mostró Música Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz En una cruz murió En una cruz murió Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor Por eso le contigo En una cruz murió En una cruz, sublime amor T montaña En una cruz En una cruz En una cruz En una cruz Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi señor Muchos engaños de sinsabores, falsas alegrías Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Música Mas cuando todos al Evangelio hemos creído Música Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música Ahora soy feliz con Él Música Y no deseo regresar Música Los años que sin Dios vagué Música Música No los quiero ni recordar Música Yo quiero serle siempre fiel Música Pues grande salvación me dio Música Música Y sé que reinaré con Él Música Al fin de esta dispensación Música Y sé que reinaré con Él Música Al fin de esta dispensación Música 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 Y tirada entre la basura Música 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 Y tú extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino De la jornada Para llegar A canar ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera Quisiera decirles que sanas a toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo lo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a mi amor Estoy a medio camino De la jornada De la jornada ¿Dónde será mi morada? 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 Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría Qué alegría siento yo en mi alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acercaba Yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo El final de este mundo No soy pobre No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre No soy pobre porque cielo Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor A Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Y rieron su costado Por nuestra salvación Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yendo yo a Cristo yo quiero vivir. Yo nunca pensaba en la vida de Cristo. Porque no sabía amarle en verdad. Si yo amo al mundo. Tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo al mundo. Tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Un día tan triste. Oí tu palabra. Que dijo a mi alma. Busca tu Dios. Amigo rendido. Amigo rendido. Entrégate a Cristo. Música Convence a tu alma. Si dudas de él. Música Si yo amo al mundo. Música Si yo amo al mundo. Tendré que morir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Música Mira que el verano ya muy pronto viene. Música Porque la higuera ya se estremeció. Música Música De hambre si peste se aproximan ya. Música Ahora date prisa ven a trabajar. Música Mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo. La bella corona de la salvación. Música Mira el buen cordero ya viene en las nubes. Música Música A levantar los suyos y los llevará. Música Pero hay un motivo que de grande gozo. Música Aceptar a Cristo porque él viene ya. Música Música Ahora date prisa ven a trabajar. Música Mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo. La bella corona de la salvación. Música Tú también hermano que sigues a Cristo. Música Música Ya no crucificas a tu redentor. Música Ya no crucificas a tu redentor. Ya no le des tres y ya no le des sonrres. Música Aboga tu causa y tendrás perdón. Música Ahora date prisa ven a trabajar. Música Mira cuantas almas se van a quedar. Música 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 Pecador atormentado Música 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 Que te espera el Cordero, para darte la salud No desista en su llamado, dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto, en eterna salvación Bendito San Maritalo, tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón Donde vendaron mi alma, de las heridas del mar Donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna Donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna Donde vendaron mi alma, de las heridas del mar Pude oír a medianoche Un llanto desesperado Era de cinco mujeres Sin aceite se quedaron Y en la visión pude ver Cinco mujeres que corrían Pidiendo al que tenía Pidiendo al que tenía A mi aceite por favor Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Pido Cristo y nos dejó Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Porque aquí te quedarás Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Se rasgaban el vestido Ya cerrada la puerta Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Oh, por descuidad aман Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Música Pagué mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo Buscando un consuelo Y no pude encontrar Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión Y en una visión le pude aceptar Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude aceptar Fui tan distinguido Fui tan distinguido que acepté misión Y a las pocas horas ya estaba en prisión Unos aceptaban Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Música Cristo me decía Aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrás salvación Música Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Música Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Música Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Música Música Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Música Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Música 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 Este tiempo se ha hecho muy difícil Música 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 Tú has dicho, yo hago lo que quiero, porque al fin y al cabo, ¿qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas, y si me dicen algo, la les voy a dar Las ofrendas y diezmos que tú dieres, quiero decirte hermano, que no te salvarán Yo te digo, y te aconejo hermano, confiesa tus pecados, él te perdonará Tú has dicho, yo hago lo que quiero, porque al fin y al cabo, ¿qué me pueden decir? Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas, y si me dicen algo, nada les voy a dar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sublime amor, es el amor de Dios Sublime dolor, que por gracia él nos dio Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor Sublime amor, sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero Yo quiero sentir Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida Dando su vida Dando su vida En una cruz murió Sublime amor, sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Cuando él oraba Ay, ay, que se maní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Gotas de sangre De sus rostros le brotaron Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Sublime amor Sublime amor Viene a mi mente el fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida vagaba Más lejos Más lejos de mi Señor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz con él Más lejos de mi amor Y ahora soy feliz con él Más lejos de mi amor 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 Dice que reinaré con él Al fin de esta dispensación Más lejos de mi amor Se priva el hombre Se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído Lo que concierne a la salvación Más cuando todos Todos al evangelio hemos creído Entonces Cristo nos proporciona la salvación Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Una llaga podrida Era mi vida Y tirada entre la basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Que mal agradecido Que mal agradecido Si de aquí me regresara Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Perdona, Señor Jesucristo Cuides obediente Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirles que sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo lo dejaras Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaras Estoy a medio camino De la cordada Para llegar a canar ¿Dónde será mi morada Para llegar a canar ¿Dónde será mi morada? Para llegar a canar Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no se explica la Que alegría Siento yo en mi alma Nadie de este mundo Logrará Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo La venida de este mundo La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca Ya se acerca Mas yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Y los pumpedores se da Llevan la cruz de Cristo, a veces es dolor. Más Dios nos ha provisto, la senda de su amor, concédeme Señor Jesús. Poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Llevan la cruz de Cristo, a veces es dolor. Llevan la cruz de Cristo, a veces es dolor. La cruz de Cristo, a veces es dolor. Por nuestra salvación, concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión. Llevan la cruz de Cristo, a veces es dolor. Llevan la cruz de Cristo, a veces es dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siguiendo yo a Cristo, yo quiero vivir. Yo nunca pensaba en la vida de Cristo. Porque no sabía amarle en verdad. Si yo amo al mundo, tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo al mundo, tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Un día tan triste Oí tu palabra Que dijo a mi alma Busca tu Dios Amigo rendido Amigo rendido Si yo amo al mundo, tendré que morir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Si yo sin Cristo no puedo vivir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Música Mira que el verano ya muy pronto viene. Música Porque la higuera ya se estremeció. Música Música Ven cuantos rumores por el mundo entero. Música De hambre y peste se aproximan ya. Música Ahora date prisa, ven a trabajar. Mira cuantos rumores. Mira cuantas almas se van a quedar. Mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo. La bella corona de la salvación. Música Mira el buen cordero ya viene en las nubes. Música Música A levantar los suyos y los llevará. Música Pero hay un motivo que de grande gozo. Música Aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo porque el viene ya. Música Ahora date prisa, ven a trabajar. Mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo. La bella corona de la salvación. Música 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 Tú también hermano que sigues a Cristo. Música Música Ya no crucificas a tu redentor. Música Música Ya no le des tres y ya no le des sonrres. Música Aboga tu causa y tendrás perdón. Música Ahora date prisa, ven a trabajar. Música Mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo. Música La bella corona de la salvación. Música 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 Una fuente en el desierto. Fue Jesús mi salvador. Música Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar. Música Sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar. Música Si me encontrara un amigo que me pudiera ayudar. Música Bendito San Maritano, Música Música Bendito San Maritano, ¿Dónde atendieron las quejas de mi pobre corazón? ¿Dónde vendaron mi alma? ¿Dónde vendaron mi alma? De las heridas del mar ¿Dónde bebí el agua fresca? De la fuente eternal Música Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Música ¿Dónde te espera el cordero Para darte la salud? Música No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música Él cambiará tu desierto En eterna salvación Música Tú me llevaste al mesón Música ¿Dónde atendieron las quejas? Música ¿Dónde vendaron mi alma? Música Música De las heridas del mar Música 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 De las heridas del mar Música Música Donde vendó el agua fresca Música Música De la puente eternal Música 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 Pude oír a medianoche Un llanto desesperado Era de cinco mujeres Sin aceite se quedaron Y en la visión pude ver Cinco mujeres que corrían Pidiendo al que tenía Pidiendo al que tenía A mi aceite por favor Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Pido Cristo y nos dejó Música Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Música Que Cristo en cualquier momento Música 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 Ya cerrada la puerta Música 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 Y con llanto y con llanto Y con llanto y con suspiro Música Amargura me mostraron Música Música Ya cerrada la puerta Música Música Gritaban en alta voz Música Música Por descuidadas que fuimos Música 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 Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un hombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios 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 Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pagué mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo Y no pude encontrar Al fin de mis años Que vi a Jesucristo Y en una visión Le pude aceptar Al fin de mis años Que vi a Jesucristo Y en una visión Le pude aceptar Fui tan distinguido Fui tan distinguido Que acepté en misión Y a las pocas horas Ya estaba en prisión Unos aceptaban Otros despreciaban Por la Santa Biblia Le di conversión Unos aceptaban Otros despreciaban Por la Santa Biblia Le di conversión Música Cristo me decía, aquí estoy contigo, confiando en mi nombre tendrás salvación Música Cristo me guardaba y me consolaba, también me llenaba de resignación Música Cristo me guardaba y me consolaba, también me llenaba de resignación Música Amados hermanos que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí Música Amados hermanos que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí Música 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 Música